A pesar de tu orgullo, aún sigo esperando Aún guardo lo tuyo, aún te sigo amando A pesar de que digas que nunca volverás Eso es una mentira, no ocultes la verdad Yo esperaba que me hablaras, que vinieras a mi lado Si al menos lo intentaras, y ya ves lo que ha pasado Por sentirnos superiores, uno, otro y dos Nos herimos mutuamente sin cesar Pero hoy mi falso orgullo ya lo he roto Te propongo que volvamos a empezar A pesar de tu orgullo, aún sigo esperando Aún vuelvo lo tuyo, aún te sigo amando A pesar de que digas que nunca volverás Eso es una mentira, no ocultes la verdad Yo esperaba que me hablaras, que vinieras a mi lado Si al menos lo intentaras, y ya ves lo que ha pasado Por sentirnos superiores, uno, otro y dos Nos herimos mutuamente sin cesar Pero hoy mi falso orgullo ya lo he roto Te propongo que volvamos a empezar